Hola a todos, hoy os voy a hacer un vídeo que creo que les va a interesar mucho sobre todas las personas que muestran imágenes del antes y después ya sea por ejemplo de una dieta, de una receta, por ejemplo poner los ingredientes y luego al pasar el rato en que aparezca ya la receta hecha, por ejemplo una tarta o de belleza la verdad es que yo pensé en esto viendo el canal que también tiene el blog Isabody Niles que hace sobre todo manicuras, entonces de la mano antes y luego después con el resultado o también pensando en los vídeos de Azahara Cobal que creo que no tiene blog así que ella creo que no va a poder aplicar, pero bueno también los de maquillaje el antes y después del maquillaje y en definitiva cualquier cosa ya os digo que tenga un antes y un después entonces al pasar el rato nos lo voy a enseñar, lo vais a poder poner tanto en entradas como en gadget ¿vale? al pasar el rato, ¿veis? antes, después es importante que tenga el mismo tamaño para que no se desconfigure al pasar el rato y bueno yo creo que os va a servir lo que sí que os digo, que luego digo también más adelante es que tengáis cuidado en cómo habéis configurado vuestro blog porque a mí por ejemplo lo que me ha pasado es que cuando lo paso en una entrada se hace más grande, como tengo que se hagan grandes las imágenes entonces tenerlo en cuenta y si tenéis que quitar algún código que hayáis puesto anteriormente hacerlo si queréis que os quede bien y nada, os voy a enseñar cómo se hace, os recuerdo que el código lo tenéis en el vídeo que estáis viendo ahora mismo bajáis hacia abajo, le dais a mostrar más y aquí tendréis el código ¿vale? como siempre os lo digo, también tenéis el código a la lista de reproducciones con todos los tutoriales de blogger que hay más de 130 y también al vídeo donde os podéis apuntar si queréis que recomiende vuestro blog en uno de mis vídeos y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se hace este es el código que vamos a necesitar como veis aquí pone url de la imagen inicial, url de la imagen posterior y url de la imagen inicial otra vez para que cuando retiremos el rator vuelva a aparecer la inicial ahora os voy a enseñar cómo coger la url de vuestras imágenes si no son subidas de internet os recuerdo que tengáis cuidado si son de internet porque si son de internet pueden tener copyright ¿vale? si son de internet por ejemplo yo he puesto Teodorus Máximus vendríamos a imágenes y imaginaos que fuera esta imagen después de entrar le tenemos que dar a ver imagen ¿vale? y esta sería la url que cogeríamos y pondríamos en el código pero bueno yo lo que voy a hacer ahora es subirla entonces lo que he hecho ha sido copiar en un blog de nota en Word el código para poder editarlo bien como os he dicho antes lo podéis poner tanto en una entrada como en un gadget y ahora lo que voy a hacer es subir las imágenes voy a venir a entradas y entrada nueva y voy a poner aquí las dos imágenes que voy a utilizar subir voy a coger estas dos es importante aunque no es necesario que tenga el mismo tamaño para que quede bien y no cuando pases el ratón se desconfigure pero bueno esto ya también es al gusto y lo que prefiréis vosotros una vez ya los tenemos voy a señalar las dos ahora lo que vamos a coger es pasar a HMR y entonces vamos a coger esta es la de antes la cogéis en este caso es esta JPG si es PNG la vuestra pues en vez de poner JPG pondrá PNG no cojáis las comillas ni de antes ni de después y la vamos a poner aquí en URL de imagen inicial borramos lo mismo cuidado con las comillas no las quitéis ahora vamos a coger la segunda imagen en este caso justo en este caso da igual que la cojáis de HRF que de SRC porque como veis es el mismo si no pues la cogeréis de aquí abajo venimos aquí al segundo mira lo podía haber copiado directamente ya dos veces y ahora que se me había olvidado copiarla abajo otra vez la primera vosotros lo que podéis hacer es copiarlo directamente cuando hayáis copiado la primera la ponéis arriba y aquí abajo ya si no tenéis que copiar dos veces como estoy haciendo yo bueno ya lo tenemos copiamos todo el código esto ya no nos sirve para nada la foto ¿para qué? HTML ¿vale? nos quedamos donde estamos en HTML y le vamos a dar a vista previa o publicar y ahora al pasar como veis yo lo que pasa es que tengo tengo puesto que al pasar el ratón se haga más grande la imagen entonces por eso se ve raro ¿vale? pero si vosotros no tenéis ese efecto simplemente cambiar a la otra imagen del antes y el después y ya está tenéis que tener cuidado con eso ¿vale? con todas las cosas que tengáis puesta para que modifique la imagen porque puede llegar ahí a hacer un combo y que no se vea nada como en este caso no tendría sentido dejarlo así lo que pasa es que yo no voy a hacerlo del antes y después porque no lo voy a utilizar prefiero que al pasar la imagen se haga más grande y es como lo voy a dejar si lo quisierais poner en un gadget sería también muy fácil iríamos a diseño añadir un gadget html pegamos el código guardar disposición en el gadget como lo de las imágenes solo es en las entradas como lo tengo puesto sí que se va a ver bien ¿veis? y aquí lo tenemos bueno espero que os haya gustado creo que ya os digo para esas personas que utilizar el antes y después les puede ir muy bien os agradecería mucho que le dierais a me gusta una manita arriba y si no lo habéis hecho que os suscribierais al canal que a mí me ayudáis un montón y a vosotros os cuesta nada un segundito y si ya lo compartís pues os lo agradezco infinito muchas gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego hasta luego Gracias.